¿Usted descarta entonces una ruptura con Hopkins? Sí, de plano. No hay ninguna posibilidad de ruptura. En nuestro caso vamos a acompañarlo y apoyarlo. Digo, desde el Partido Socialista, esa es la vocación que tenemos y él es el que conduce. Así que estamos a disposición de lo que él decida. Digo, Rosario mantuvo al Frente Progresista en el gobierno, a diferencia de lo que pasó en la provincia. Y como mencionaba, queda un escenario de gobierno peronista provincial, gobierno progresista en Rosario. Curiosamente, me parece, es mi opinión personal, cuando esto sucedió anteriormente, antes del 2017, fueron las mejores épocas del socialismo en Rosario. ¿Usted cree que eso se puede volver a repetir? Sí, sin dudas. A ver, no por la situación de que hayamos perdido el gobierno provincial hoy. No, pero el hecho de que, bueno, uno supone, bueno, los mejores ahora van a estar gobernando Rosario porque vienen los funcionarios de Santa Fe, uno imagina a Hopkins haciendo una especie de selección, ¿no? A ver, ¿quiénes son los mejores? Bueno, acá. Sí, sin dudas la ciudad va a recuperar muchos cuadros técnico-políticos que fue, se sintieron cuando se fueron al gobierno provincial hace 12 años, pero yo no tengo dudas de que, digamos, Pablo tiene la capacidad, porque así lo he dicho la gente, eligió a Pablo Hopkins para que siga gobernando esta ciudad, tiene la capacidad de llevar adelante un nuevo proceso que empieza el 10 de diciembre. Y no tengo dudas de que está preparado para esa circunstancia y que va a poder llevar adelante un proceso de innovación en la gestión, ¿no? Los dos coincidíamos con este planteo de que Rosario tiene que volver a recuperar esta innovación que caracterizó a los gobiernos del frente, que después de muchos años en el gobierno uno tiene que recuperar algunos desafíos, ¿no? Así como en su momento Hermes Biner planteó la descentralización, hoy la gestión ha avanzado y es necesario repensar el rol de los distritos porque la gente resuelve los temas a nivel del celular, de lo digital. Y así en todos los temas del mantenimiento urbano, los desafíos en los servicios públicos principales, donde es necesario repensar y darle una vuelta. Y creo, y confío en esto en Pablo, y sé que se va a rodear de los mejores equipos que tenemos y que va a llevar adelante un proceso de unidad del Frente Progresista. O sea, creo que el Frente Progresista tiene como principal desafío la unidad y la amplitud. Y veo en Pablo esos rasgos para poder llevar adelante este nuevo proceso de la ciudad.